hola a todos y a todas vamos a comenzar con una serie de batallas de pokemon chowdon y esta vez voy a utilizar el equipo basado en pokemon en mi serie de pokemon que algo están dragonite y gerardos feraligatr jolpion macham y plerion voy a hacerlo de séptima generación y si es un equipo basado en mi serie porque monje arbol lo cual no necesariamente debe tener los mismos movimientos ni los mismos objetos ahora sin más vamos a comenzar con la primera batalla voy a colocar agarro y 7 nada primero si los motes son iguales y el género también pero los movimientos y los objetos no son como en la batalla que tuve contra el rojo espera un momentico voy a usarlo a modo hardcore para dar emoción el combate nos enfrentamos a hombre un jugoso como se ve todos los pokemon están de la segunda generación hacia abajo lo cual es buena idea lo cual es buena idea el hombre en el campo de batalla y viene garbiz y 7 nada voy a usar danza un dragón para aumentarse para aumentar el ataque y nos mete tóxico lo cual puede ser un problema en un momento ninguno puede uno es inmune al tóxico pues bueno no pensé en eso voy a colocar musculitos pensaba que iba a utilizar protección o algo por el estilo voy a tirarle puño dinámico lo confundimos lo cual es perfecto voy a usar puño bala y acabamos con hombrión pues el otro fue sale Ninetales al campo de batalla a ver si acabamos con ese Ninetales pico carga lo aguantamos y rocapilada y cortamos al Ninetales el veneno le sigue causando estragos sale Tapu Koko al campo de batalla va a atacarlo con pico bala normal que está Tapu Koko y no está Pulele volteó cambio debía haberlo cambiado bueno sale Jaulucha y entra Electroid al campo de batalla vamos a aumentar la defensa pero bueno más lejos de la realidad está en su espada voy a hacerle cambio de voltaje listo y ahora espera un momentico ahora el momento no sé si es buena idea colocar a Dratty o no bueno voy a hay Pokémon bastante voy a colocar a Pyroivy un Quagsayer voy a usar poder oculto tipo punta uy lo aguanta perfectamente maldición bueno no se dio cuenta que tengo un poder oculto tipo planta y Tapu Koko voy a utilizar en Viteimio uy se ataca bueno bueno nos curamos con la Valla Sidra acabamos con Tapu Koko mawai bueno nos intimida pero el sol está a nuestro favor me imagino que va a usar golpeado sí ya lo sabía no lo sabía en realidad voy a colocar a Dratty para no 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 ¿qué dice? Dark One Dance danza espada uno los dos bailamos uy voy a usar terremoto acabamos con Mega Maguire y ganamos almeida batalla ganamos van a ser de tres batallas y aquí va la segunda sube un momentico ahora sí ya estamos listos ahora el equipo voy a mirar voy a colocar a Garby 7 para meterle Intimidación sale dando los Tevian y vamos a hacerle danza dragón mientras Mega evoluciona nos tira trampas rocas lo cual nos puede causar un poco de estragos si hubiera usado roca filada vamos a ah Ninth salola danza dragón bueno nos metieron granizo y que vuelo a aurora uy bueno es más rápido que ya era dos posteado posteado cascada me conviene porque me puede bueno de todas maneras me podría tirar un movimiento tipo hada así que no me apetece para nada sale de salas de alola cascada y el casco ventado que detenerlo haremos terremoto terremoto y acabamos con el sandlash de alola realmente nos falta un solo turno para quitarnos la el granizo o cuatro en caso de que Ninth tenga en serio encima nos congela vaya suerte la nuestra en serio es más rápido en serio es más rápido Ninth el de alola que el diálogos con danza dragón lo como eso raro vamos a hacerle cascada está congelado cansa de lluvia cascada a ver si se descongela verdad que cascada bueno voy a hacerle triturar si no sé si estoy bien enterado bueno voy a ver bueno se usa podría estar bien danza dragón nos mete tóxico vamos a hacerle puño hielo meteo dragón nopal le baja la ataque especial puño hielo y el tóxico nos puede causar estragos vámonos a voy a colocar electro o dratti cansa dragón muy mal movimiento amigo mío voy a hacerle dragón crow no si dragón creo por qué no si acabamos con ese quindra gracias gracias por aumentarnos ahora si más que no tengamos vamos a ver imagino que ese knight debe ser choice scar por ser más rápido que millar 2 hostia no ahora caigo el por qué fue tan rápido que garby se tenía cuando se boteó con danzas dragones sale aquí el fable el campo de batalla voy a usar cabeza de hierro a ver si bueno lo aguanta por desgracia y daddy cae el problema bueno voy a ver voy a colocar a electro y es una pena que no tenga rapi spinner velo verdad que se boteó los movimientos especiales un ataque especial y defensa especial pero bueno voy al menos voy a mantener la ocupa sale voy a sacar a flereon a pyro y di va a hacerle invite inio luz lunar pero ya se fue la el vela aurora ahora si podemos atacarlo con invite inio pues seguimos recoil pero la citrus berry nos cura tiene restos por encima no fuera suficiente en vite inio terza lunar bueno en ese caso en vite inio ya no hay nada más que hacer es en la desventaja pero al menos sacamos con kifable la amenaza sería o landor usterian o garchon voy a debilitar lo suficiente con con poder oculto tipo planta poder oculto tipo planta poder oculto bueno ahora sí es ahora un cambio musculitos voy a buscarle la confusión a ese landor usterian aunque vaya vaya voy con una victoria y una derrota vamos a ver ahora en el próximo combate esta durene negro celestila venilla serpidior aquí vienen vamos a ver quienes pueden hacerles frente bueno voy a colocar a apiro y finalmente sale celay invita inio para celay mega es celay es mega celay aumentar pero no servirá de mucho porque bueno retiro lo dicho invita inio a ver si acaba vaya allá si 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 va así lo quemamos por suerte recuperación pero la quemadura me va pasando facta y no vamos a tener apuntada de recuperación aunque no estamos haciendo daño de recorri mejor lo cambio ya fue suficiente voy a colocar a dati pero hacer lanzar dragón pulso hombrío menos más que se aumentó tanto el ataque como la defensa especial no las cualidades físicas vamos a ver si el dragón puede causarle mucho daño a ese mega z blind si aumentar desconecto bueno debía haberse caído el internet o algo por el estilo o algo no ganamos por inactividad eso no me lo esperaba pero bueno que se le vamos a hacer vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos esto es todo por hoy si le gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es una mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme poder enviarles saludos a carpi 7 na y mi mate 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima ya el martes ya el momento voy a descansar de pokemon hasta que si me acabe otra de mis series hasta luego